Compras de ventas, de servicios, de recursos humanos dentro de su organización, que hoy en día se manejan a través de documentos, papeles y ese tipo de cosas. Ombes lo que nos va a permitir es darle mayor agilidad a estos procesos. SofWan creó un software que mejora las capacidades de lectura de una persona en velocidad y en comprensión. Se va a ver a través de este diagnóstico computarizado, desde el momento que se le presenta la lectura, cuántas palabras lee cada usuario. Nosotros creemos que nuestra idea sí calza perfectamente con una gran necesidad. La necesidad de aprender de manera más eficiente, porque hay demasiada información que filtrar, demasiada información que valorar. Y la necesidad también de que hay diferenciaciones entre los que siguen un curso. El audiómetro se hace necesario en una ciudad como Lima, donde existe un gran porcentaje de personas que padecen de desgaste auditivo a causa del incesante ruido de los carros y de aquellos pequeños audífonos. En estos momentos estamos haciendo una prueba de audiometría para medir la capacidad auditiva de un paciente, al cual se le han colocado los audífonos y a través de este equipo le vamos a enviar ruidos al canal derecho, al canal izquierdo, que son al oído derecho, al oído izquierdo, para ver si este paciente está escuchando de manera normal. La clave para fortalecer la industria del software es alinearla con las necesidades de los sectores productivos del país, tales como el minero, pesquero, turístico, y así garantizar la utilidad del software y por consecuencia el éxito de los empresarios tecnológicos. Pero el éxito en la tecnología tiene un ciclo muy corto, por eso hay que innovar todo el tiempo. Mira los tamaños, como han evolucionado estos cassettes, mira este tamañazo, acaba siendo ese chiquitito, hasta aquí. Pero que tenga menos tamaño no significa que tenga menos información, al contrario, lo maravilloso es que hoy muchos de estos sistemas, muchos de estos aparatos tienen menor tamaño y mucho más información. De este tamaño, de este tamaño era el primer celular, ahí lo es, del tamaño, esto parece una caja para lustrar zapatos, una lustradora de zapatos, y me tiras con tu maletín. Ahora en un aparato así pequeñito puede llevar información de tu negocio. Y ojo, lo interesante del tema de los sistemas es que en todas partes del mundo podemos desarrollar sistemas, no es un tema del primer mundo. Como lo hemos visto, como lo hemos visto por ejemplo en estos muchachos de la UNI, que están resolviendo el problema de cómo mejorar el secado de la madera, lo estamos haciendo acá. Cholo Power, ¿ah? ¿Qué te parece? Bien, ustedes no se muevan porque al regresar vamos a estar acá con el editor de tecnología de información.